Venga, esta es la última, vamos a echar ya la última, porque ya quedan 16.000, ya sabéis que cuando baja de 20.000, yo me suelo... porque ya quedan nada más que los matados. A ver, esta puede ser interesante, no, lo siguiente. Si me logro quedar en segunda fila y no me pintan. Sí, porque es que estoy en tier 8, es que estoy en tier 16, vale. A ver, lo tengo tuneado hasta las orejas, pero... su ligero tier 7, va, 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 va. A ver, lo siguiente. Quítate de ahí, ese es mi sitio. ¿Pero qué haces? Serás idiota, es un normal, ojalá te vuelve en el culo. Pero quita en medio, esa. Joder, eh. Esto es como mínimo difícil de esconderlo. Buah, esto me parece mejor. Vamos a tirar granadas de amor. Nos estáis tú. Vale. Vale. Toma. Toma, 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 si se la comió entera y verdadera se la comió. Sabia yo. Hombre. Vale. Como mola, eh. Tengo que llevar esta montañita para dispararle. Eso ya lo sé yo. Vamos, que se la va a comer. Tengo que llevar esta montañita. Tengo que llevar esta montañita. Tengo que llevar esta montañita. No. Hombre que llevar. Tengo que llevar esta montañita. Tengo que llevar esta montañita para dispararle. Tengo que llevar esta montañita para dispararle. ¡Oh, comrade! ¡Oh, comrade! ¡Voy a por ti! ¡Rusky contra rusky! ¡Asoma el pellojón! ¡Me cago en la leche! ¡Ya verás el pepinazo que tengo que meter! ¡Boda! ¡Ah, no te me vayas! ¡Ay, qué maravísco! ¡Ah, no te me vayas! ¡Le iba a dar, eh! ¡Voy a ponerme un sitio para poder ver cómo te va a reventar el culo! A ver, a colegui... Hola... Hola... Te revienta una hostia... ¡Bye, bye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, por favor! ¿Se le puede dar de alguna manera aquí que no se vaya de rata? ¡Pero si le ha dado! mami para qué cojones te me paras delante el que para cago en la puta de verdad tío nos hemos tenido que venir hasta el cap con el puñetero kv2 tendrá cojones la cosa como estamos tío si tengo que hacer techo algo de eso yoga ahora yo va a ver o el kv2 es la leche creo que no nos han dado ni una sola hostia es que no se me estaba seguro si es que además los revientas de 40.000 por favor tío o sea le he matado tres tripulantes le he reventado el motor la oruga también el cañón y la oruga y el botón del otro lado yo que sé no se le he hecho mucha pupa y de ciega le hemos dado a la tonta lava esta cuanto le hemos hecho esto de ciega pues de una a usted le hemos roto el botón no se que pobrecillo a ver como he sufrido jajaja es que es como un destrozo que les hacemos con cada lechero en plan guau bueno veamos a ver tenemos la doble escorpión sí vale madre mía madre mía kv2 cariño mío y eso a ver que los tiros han ido muy bien que eso es lo que yo estaba extrañando me digo joder que bien está yendo todos los tiros a su sitio digo acojonante